Comencemos con esta rutina que suena bastante interesante, lift brasileño de glúteos. Vamos a necesitar un banquito y vamos a recargarnos de esta manera para bajar. Dos, venga, quiero que tú también cuentes. Tres, vamos a hacer 20 repeticiones por pierna en este reto de levantamiento brasileño de glúteos. En realidad ya saben que esto del lift brasileño está muy de moda, chicos. Por eso quise hacerles una rutina que levanta las pompas para que podamos modificar y hacer nuestras pompas en casa a nuestro gusto, a nuestro sueño. La forma que nosotros queremos levantarla y ponerlas tonificadas y firmes como si fuera un lift brasileño. Vamos a bajar y venga, ya casi acabamos. Vamos en la... venga, venga, venga. Y 15, muy bien. 16, 17, 18, 19, vamos hasta 20 y 20. Cambio de pierna, 20 repeticiones. Me equivoqué anteriormente, son 20 por cada pierna. Venga, 2, muy bien. Venga, chicos, 3, 4, 5, 6, muy bien. 7, 8, venga, 9 y 10. Vamos por otros 10. 11, 12, 13, 14, 15. Venga, chicos, 16, 17, 18, 19. Venga, 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 venga. 19 y 20. Excelente. Venga, por algunas más. Se supone que ya terminamos aquí, pero andamos de intensos. Venga, ahora sí, inmediatamente nos ponemos en esta posición y bajamos otras 20 repeticiones. Inclinen su espalda hacia enfrente. Venga, 4, 5. Entre más inclinada estemos hacia enfrente, más trabajamos esos glúteos y en levantarlos. Venga, 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 venga. Estamos trabajando la parte baja del glúteo, chicos. Por eso les digo que es como un levantamiento brasileño. Y venga, venga, venga. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Y venga, 20. Pasamos a la otra pierna, cambiamos de lado. Y una, venga, otras 20 repeticiones. Dos, quiero que cuentes en voz alta. Tres. Y dos, quiero que cuentes en voz alta. Venga, ya casi, 18, 19 y venga. Bueno, nos falta una, pero nos ponemos ahora en esta posición. Subimos los talones, que sea un ángulo perfecto y levantamos pelvis. Venga, chicos. Las piernas no deben de estar tan juntas, tienen que estar un poco separadas, pero tampoco tanto. Y levantamos, levantamos, levantamos. Venga, lo están haciendo súper bien. Levantamos. Muy bien, ya casi. Venga, venga, ya casi, ya casi. Y nos faltan unas pocas. Aguanta más, una más, una más, una más. Y listo, vamos a irnos a un break de 30 segundos. Y comenzamos en 3, 2, 1 y bajamos. 1, 20 repeticiones, 2, venga chicos, venimos a descansar, 3, con ganas, 4, quiero buena actitud, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a irnos a hacer 10, excelente. Venga, 11. Vamos por 12. Yo sé que puedes hacer una más. Venga, 13. Venga chicos. 13. 14. 15. 16. 16. 17. 18. 19. Y 20. Cambiamos de pierna. Muy bien, lo están haciendo muy bien, estoy muy orgullosa. Venga, una repetición, dos repeticiones, tres repeticiones. Quiero que tú cuentes en voz alta. 4. A ver, no te escucho. Venga, muy bien. Wow, lo estamos haciendo increíble. Yo sé que ya nos está entumiendo la nalga, ya sé que ya no lo estamos sintiendo, esas piernas se están fortaleciendo. Estamos haciéndonos un Brazilian Lift Butt. Venga chicos, por esos pompis paraditas y bonitas estilo brasileñas. Venga. 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 Ya sé que ya acabamos las 20 repeticiones, pero venga, vamos a seguirlo un poquito más. Y cambiamos de posición, nos ponemos de lado, bajamos, inclinamos así enfrente del torso para enfocar todo el ejercicio en los glúteos. Les prometo que mañana van a poder sentarse a penitas, se los prometo, se los prometo. Van a sentir cómo trabajamos estos glúteos y más porque no estamos haciendo mucho break de pausa. Estamos dejando únicamente 30 segundos entre cada set y eso va a ayudar a que el músculo explote, chicos. Venga. 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 Seguimos y cambiamos cuando escuchen que yo les diga cambio. En 3, 2, 1 y cambio. Cambiamos de pierna. 1, venga. 2, 20 repeticiones. Ya saben. Venga chicos. 4, 5. Venga, venga. Y ya casi cambiamos. Venga, unas más. Resistan. Y cambio. Hay que prepararnos para vernos bonitos en este holiday. Acuérdense que ya vienen las posadas, los días festivos y vamos a estar comiendo mucho, 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 mucho. Así que hay que meterle ganas al ejercicio para poder sentirnos bien siempre con nosotros mismos, tanto de salud como físicamente. Y luego, pues, no pasa nada si pecamos poquito con comida. Ya se los he dicho. Simplemente hay que mantenernos activos, chicos. Venga. Aprieten esos glúteos. Venga, ya casi acabamos. Ya casi acabamos. Y levantamos. Venga, ya casi terminamos. Y tenemos nuestro glorioso break que nos va a saber literalmente a gloria de 30 hermosos segundos. Venga. Y break. Muy bien hecho. Venga, comenzamos con el último set. Y nos acomodamos. Medimos bien nuestra distancia, que nos quede cómodo. Y bajamos. Venga, chicos. Uno. Dos. Muy bien. Tres. Cuatro. Venga, chicos. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. Once. Venga, vamos por estos 20 repeticiones. Ya es el último set. Ya es el último set. No se permite renunciar. No se permite quejarse. Ya sé que las piernas están temblándonos. De plano que si tú sientes que te vas a dar un trancazo porque ya no te responden tanto las piernas. ¿Qué puede pasar? Pues ahí sí, tómate un break más. Un poquito más grande. Pero hay que tratar de terminar los tres sets a nuestro propio tiempo. Si tú no lo puedes hacer a mi ritmo, lleva tu ritmo. Pero termina las 20 repeticiones de cada ejercicio y los tres sets. Venga, cambiamos de pierna. Y dos. Venga, nos inclinamos hacia enfrente. Tres. Venga. Y cuatro. Muy bien. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Muy bien. Nueve. Y diez. Muy bien. Venga, faltan diez más. Quiero que tú cuentes. Quiero que tú cuentes. Quiero que tú cuentes. Seguimos. Y cambio de ejercicio. Nos ponemos de lado y bajamos. Inclinamos hacia enfrente el torso. Dos. Venga, chicos. Tres. Muy bien. Si ya no pueden con su alma, si se están quejando, si están... ¡Ah, no! ¡Uy, una más! ¡No! Ok, les voy a decir que solamente necesito que dejen todo eso porque ya estamos en el último minuto de ejercicio. Así que venga, un minuto se pasa volando, chicos. Hay que enfocarnos muy bien en trabajar ese glúteo en el que estamos dándole todo, todo, todo el peso. Apenas vamos ya por terminar el segundo ejercicio. Solamente nos va a faltar una pierna y un ejercicio más. Y créanme, van a sentirse fatal. Pero al día siguiente van a estar de poca máquina. Se los aseguro que van a estar súper felices con el resultado. Se nota en días, chicos. En días se nota este Brazilian Lift Butt. Este levantamiento de glúteos brasileño les va a encantar. De verdad, esta rutina está muy buena, ¿eh? Está muy, muy buena. Solamente son tres ejercicios que parecen inofensivos, pero créanme, no van a poder caminar mañana. Venga, chicos, ya casi cambiamos al último ejercicio. Venga, ya cambiamos de piernas de hace rato. Quiero que sigamos. Venga, ya casi acabamos las 20 repeticiones. Venga, poquito más. Y bajamos. Venga. Prepárense mentalmente porque en cuanto terminemos estas 20 repeticiones, los quiero tirados en el piso para empezar con el siguiente y último ejercicio. Y estamos recostados, acomodamos el banquito, subimos los talones, subimos la pelvis y 20 repeticiones. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, venga, 13, ya casi. Y 12, 11, venga, chicos, estoy emocionada. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. No, felicidades, logras llegar al final del video. Ahora vamos a estirarnos un poquito porque no queremos que se nos engarrote una piernita. Vamos a doblarla por encima de la otra y la jalamos. Ahora, venga, vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Jalamos también la punta del pie. Estiramos los tendones. La acomodamos. Jalamos la punta del pie. Muy bien. Espero que esta rutina, que este nuevo reto de levantamiento de glúteos brasileño les haya gustado. Si es así, suscríbete a mi canal, sígueme en Instagram, Fitness Salud. Y nos vemos en el próximo vlog.